En esta plaza de Neptuno. Previstos para la proclamación de don Felipe. El primero de ellos cuando, saludando junto al presidente del gobierno, a los miembros del gabinete y también a la cúpula militar. El problema es que si llueve, el que no va a ser es el desfile aéreo. Que vuelve después de dos años de ausencia. Siete aviones, recordemos. Y unos planos estupendos que nos están sirviendo nuestros realizadores y nuestros compañeros reportadores. Distinto saludo. Distintos gorros. Y distinta uniformidad. Las cosas son muy llamativas, sin duda. El uniforme árido, el uniforme boscoso. De la agrupación de reserva y seguridad de la Guardia Civil en Valdemor. Y los reyes ya se retiran de esa tribuna real, de esa tribuna de honor. Junto a su cifra. Y nos estamos fijando también en el saludo al encargado Madera a todos. Y, lógicamente, es un motivo de top. Del presidente del gobierno, del ministro de Defensa. Que ejerce como anfitrión en este desfile junto a la cúpula militar. Se trasladan hasta el palacio de la Zarzuela. Y los reyes a bordo de ese coche de época, ese Rolls Royce. Le damos a los reyes.